¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video Mario, el día de hoy como ya he podido leer en el título Ya ves que les spoileamos todo por el título Ya andes a ver todo, Mario Ya ponen un click ahí al video Porque ya saben, ya saben el título Vamos a hacer una pupusa gigante, Mario Sí, vamos a ver qué tal lo salen Porque no somos especialistas en pupusas Como andes a ver, la pupusa es del Salvador Es la comida más tradicional de todo el Salvador Es como el taco mexicano Es como la pizza en Estados Unidos Ah, no en Italia Como la hamburguesa, pues, en Estados Unidos En Estados Unidos, el ramen de Japón La torta ahogada de Guadalajara Pero Mario, se nos complica algo Pues vean, no tenemos un comal grande Vamos a tener un pequeño problema Que como queremos hacerlo gigante Vamos a ingeniarnos cómo hacerla gigante Porque no cabe en el comal Pues es pequeño Exacto, es pequeño Pero vamos a hacer un ingenio Y aparte, Mario La ventaja que No es la primera vez que hacemos pupusas De hecho, ya hicimos en El Salvador Sí, vayan a ver Aquí les vamos a dejar el link Pero vamos a hacer el intento de hacer unas pupusas Aquí en México A ver cómo lo sales Nos las vamos a ingeniar, Mario Aunque sí Te voy a comentar algo ¿Qué? No vamos a poder lograr el reto Guinness, Mario Porque ya existe una pupusa gigante La pupusa más gigante del mundo No importa, no importa Pero se trata de divertir a la gente Y se entretenga viendo nuestras locuras Claro, así que hay que comenzar, Mario Vamos Pero también hay que decirles Que ya se nos adelantó aquí mi mamá Ajá, exacto Ya nos preparó los condimentos Entonces, esta es la salsa de jito Mate, paul También tenemos el curtido Exacto El tradicional curtido, Mario Aquí no le echamos mucho vinagre Que ya por lo regular Si ya ves que están en los botes Y tienen combinado Muy grandotes Y están grandes Y ahí sigue lo que es la masa Que es necesaria también Exacto La masa Y de aquí Las vamos a hacer de lo más tradicional Mario, hay que comentarles eso Sí, es que aquí también No hay otra cosa No hay loroco Exacto Es como que lo que se encuentra Más rápido Y más fácil aquí en México Porque dijera Mario No se encuentran muchas cosas tradicionales De allá del Salvador, Mario Sí, busquemos loroco Pero no existe en México No Pero nosotros las vamos a hacer De chicharrón con queso Exacto Y el sal ¿Qué más, Mario? Pues el queso Más queso Más queso adicional Y aquí mi mamá también nos preparó Una salsa mexicana Porque también queremos hacerlo Al estilo mexicano Ponerle un toque mexicano A ver qué tal sabe, Mario A ver, sí, vamos a probarlo Nada perdemos en intentarlo, ¿verdad? Ahora sí, vamos a comenzar Con lo que es la masa Que obviamente, Mario Teníamos que sacar a Blanquita A mi mamá Porque ella es la experta En hacer eso Y nosotros nomás Pues la vamos a seguir, Mario Vamos a seguir sus pasos Porque nosotros Somos una pernicidad En la cocina Me comenta Que lo primero Que hay que hacer, Mario Es con aceite Mojarse las manos Que raro, ma Y de ahí, pues empezar a tortear Así Pero ocupamos, Paul Que lo hagas más grande Sí, porque está muy chiquito Exacto Yo pienso que vamos a usar La mitad Sí Para la parte de arriba Y la mitad Para la parte de abajo ¿Verdad, Paul? Vamos a hacer la bolita de nuevo Ah, más grande Exacto Y ahí la vamos a aplanar Y a hacer más, Mario Exacto Que se vea Que tienes brazos de albañil Paola, ahora sí toca mi turno De cocinar Primeramente Tienes que hacer con aceite Con mucho ¿Con mucho? Embarrasar las manos de aceite, Mario Como que se fuera a dar masaje Ahí va agarrando forma Ahí va agarrando forma Soy bueno yo para esto Así como en la garita Ajá, nomás que no la ocupas aplanar Ya venías bien a la bolsa Ya tenías bien a la bolsa Ya no, ya no Ya con eso está bien Ya con eso ya la puedes poner en la bolsa Ahora sí No ocupas golpearla ¿No? No, porque se quebra Es suave Es suave Menos fuerza Porque mira, se te está quebrando toda la masa, Mario La masa se quebra porque te falta aceite Ah, ya vieron La masa se empieza a quebrar Porque no tiene el aceite suficiente Exacto En otras palabras vas muy mal, Mario No, no No, pero es que es bueno porque mucha gente no sabe hacer pupusa Exacto Y si se les empieza a quebrar la masa es porque les falta aceite en la mano Bueno, que diga mi parte ya la hice y la hice bien Pero ojo, yo estoy haciendo una pupusa light Bueno, es que no debiste el aceite Ahí ustedes No, pero fíjate Mario Es muy necesario el aceite Porque pues el aceite es así en la masa Pero miren, no se crean La verdad a mí me gustaron mucho las pupusas Ollas aceitosas Exacto Porque las otras siempre están como muy secas Ahorita me acabo de dar cuenta que no llevo un círculo Si no llevo un óvalo Es que Mario hasta más plana la está haciendo Mira, fíjense Está muy delgadita esta Y luego está en forma de volcán Así no debe de ser, Mario Ahí medio se parece Es como los cuates Ajá, exacto Uno sale más alto que el otro Así se puede No, ni los gemelos salen así tampoco No, pero sí se puede Tratar de hacerlo parecido sí se puede Ah, no, sí es cierto Yo me acuerdo Ya me acuerdo que sí es cierto Porque los chinos hacen todo igualito al original Exacto Seis hojas y media después Bien, Paul Ahora sí toca el turno de El chicharrón con queso, Mario Ahora sí viene lo bueno, güey Huele bien rico Y nomás se le ve más chicharrón que queso, eh Ajá, exacto Pero si ustedes quieren Vuelven a echarle más queso Y pues ahorita nosotros le vamos a echar un poquito más de queso, ah Sí, nomás que primero Hay que ver la porción de cuánto chicharrón con queso le vamos a echar Y después el queso, Mario Échale usted sin miedo al éxito Échale, échale Parece pizza Ey, una, ¿es pupusa o pizza? No sé, Mario Pero sí parece mucho pizza Así Le echo más queso Le puedo echar poquito queso más Sí, échale poquito Para que sepa buena Para que se vea así el queso derretido Bien rico como en los anuncios de pizza Como en los comerciales Ah, exacto Pero vamos a echarle queso Échale, échale queso Pero ojo, en los comerciales Pobre le dicen resistón Ah, exacto ¿Le echamos resistón? No, guácala A ver, ¿le echas más queso? Sí, poquito más queso Tengo dos manos Tengo tres manos No No se crean Ay, caray ¿Cómo la hacemos? Aquí es fácil, Mario Tú agarrala allá y yo de acá ¿Y qué vamos a hacer? Voltearla, pero con mucho ¿Es así o no? Cuidado, no, así no es Agárrala de la masa De aquí, del borde de la bolsa Pero de la masa Vamos a ver, primer intento Si no vamos a hacerlo todo de nuevo Ah, se está quebrando No, no se quebra Aquí Aquí, pon tu dedo aquí Aquí, al borde Aquí, al borde Y, mamá, ayúdanos de la esquina No, no, dale, dale ¿De ahí? Sí, dale Una Dos Que caiga recta, ajá Que caiga recta Así mero Así mero ¿Va bien? ¡Oh, lo logramos! ¡Sí! ¿Qué es lo que hiciste? Si no pudo ayudar mi mamá Sí, lo logramos Ah, sí lo logramos Ahora lo vamos a hacer como tipo empanada No, a mi mamá, mírame Ella sabe, ¿cómo? Ajá, quítale el exceso Porque si tiene poquito exceso la de Mario ¿Cuánto debe medir? Más o menos esto No sé, ahorita la vamos a medir Justamente dice 38 centímetros, miren 38 centímetros Enseñale salir ahí al último, Mario 38 centímetros No más que Mario Ocupamos a hacer un proceso Pues como pueden ver, nuestro comal No cabe esta pupusa gigante Miren Miren el tamaño de la pupusa, Mario Muestranles el tamaño de la pupusa O sea, son fácil Dos manos, mía Tres, cuatro manos, mía Solamente caben dos Sí, tenemos un gran problema A ver cómo le hacemos ¿Qué piensas tú? ¿Cómo hacerle? Lo que tenía pensado, Mario Es partirla en varias partes Y acocerla Sí, es la única forma Partirla Y hacerla por piezas Calentarla por piezas Obvio Muchos se van a enojar Eso no es pupusa Pero Nosotros Vamos a hacer el intento A ver si se puede Después Armarla como pupusa Y para que ustedes la vean Completamente Exacto Ya vimos la forma De cómo Lo vamos a hacer Vamos a partir, Mario La mitad Ahora sí La vamos a partir Como el pastel Justo a la mitad Porque debe ser Justo a la mitad Mario Si no No se te deshace, Pau Con calma Y tú tienes paciencia Para todo Para eso Tú eres muy paciente, Pau No te creas Ahora sí La parte difícil Como lo pensé Es agarrar Entre los dos O sea, tú de un lado Así Y yo del otro así Y de ahí pasarla acá Va a ser una maniobra difícil Pero antes Antes tenemos que ver Los pasos Que tenemos que hacer ¿Cuáles pasos? No, pues así, mira Ok Haz de cuenta La vamos a meter Por arriba Hay que calar primero No, pues no se puede Por arriba No No entendía Por arriba Vamos por arriba No, es por abajo Sí, por abajo Pero ahorita Haz de cuenta Que vamos a hacer El cáliz del movimiento Haz de cuenta Que eso va a ir por abajo Pero mientras cala aquí Así Así Y de ahí Los dos al mismo movimiento ¿Agarrarla de aquí o no? ¿De la punta? Pues sí Porque si no se nos va a vencer Y de ahí moverla Los dos juntos Así Claro, entré Espérate No, espérate Ya, esto está fácil Paola, agarra la punta Y soportalo Ayúdala Ayúdala así Deja Ocupa una mano más Sí, ya Así Está igual Nomás Ten cuidado con el aceite Suéltala tú De la esquina Suéltala tú De poco a poco A ver, espérame Déjame sacar este No Ahí va la mitad Vamos a ver Falta la segunda Ahora sí Pero sí, ya llegó el momento De voltearlo Pero pues Es complicado Sí No, pero fíjate Ah, ya se está Despégalo poquito Ahí Ahí está poquito Y se nos deshacía Pero nada No sé Yo siento que es más fácil Ahorita Voltearlo Vamos a ver si es cierto Una cosa es decir Lo malo que no No se levanta parejo Se va a deshacer Debe de hacer ahí A ver la vuelta tú pues Una Dos Es que no Mario Me estorban Me estorban Fuerza, rápido Rápido, rápido Ré Suéltalo, suéltalo No, no O sea que rápido Ahí quedó De todo el mundo Falta que se pase A la parte de abajo Algunos centímetros Más tarde Y bueno Paul Se nos deshizo Mario Es que Es muy difícil esto La neta es muy difícil Fracaso Exacto El paso De la muerte El paso de la muerte La vuelta Que es lo más complicado Bueno Fue lo complicado En la anterior Ves Con esa que ya vieron quemada Te la voy a pasar Dale, dale, dale Vela acosando Vela acosando Acuésala Acuésala Así mero Era Y ahora sí Pues esperar Pero mira Esa se doró Un poquito más Un poquito menos Un poquito menos Más porque la otra Se quemó Ya se quemó Por completo Ahora sí Vamos a pasar Esa pupusa Que a lo mejor Ya está hecha Me dicen aquí Los términos A los que veo Que ya está hecha Así que la vamos a pasar Acá donde tenemos La otra mitad De la pupusa Y ahora sí Para convertir Nuestra pupusa En una pupusa En una pupusa gigante Aquí sí Listo Más como pupusa La segunda Sí nos había quedado bien Está nuestra Megapupusa Mario El intento de la pupusa Esta es la segunda Que hicimos Esta es la primera Como pueden ver La primera Se nos quemó Un poquito O ustedes ¿Cómo la ven? ¿La ven buena? ¿Ustedes cómo la comen? ¿Quemada? Tostadita O blandita Si ahorita Vamos a echar Lo que es El curtido Claro Mario Que claramente Esto en las manos Como ya hemos preparado Todo con nuestras manos Al cabo están limpias No están sucias Fíjate Mario Yo pienso que Mucho salvadoreño A lo mejor Nos va a regañar Porque dicen El curtido Y la salsa Va al lado Porque si no La pupusa Se aguadea Pero nosotros Lo estamos haciendo Así para que Se vea más bonito Sí Para tapar Los negritos Lo que vamos a hacer Es que la otra mitad La va a preparar Mario Que voy a preparar Lo que ustedes Nunca han visto Exacto Mario Una pupusa Al estilo mexicano Que lleva Salsa mexicana Va a ser del otro lado Para que vean ustedes Como queda Pues mira Paul Ya se ve más bonita Sinceramente Se ve más bonita Exacto Se ve rica Y ahora sí Sigue lo que es la salsa Así Exacto Así mero Como una pizza Mario Y listo Mario Ya quedó Ahora sí Nuestra pupusa Gigante Así quedaron Nuestras mini pupusas Y la pupusa gigante Ahí como pueden ver Ya se ven Ya las preparamos Y todo Mario Para que ustedes vean Cómo es el concepto De una pupusa Original y real Que aquí está Miren Y una pupusa grande ¿Qué tal nos quedó Mario? Ahí es Escriban los comentarios Hay que comenzar a comer Exacto Yo me voy a comer Una pequeña De chicharrón con queso Es de chicharrón con queso Por eso más Hicimos de chicharrón con queso Porque pues no había Otros ingredientes Y pues Espero les haya gustado Este video Y recuerden por favor Dejar su like Suscribirse Activar la campanita Y vayan a seguirnos A Facebook Que va a ver por aquí Exactamente Exacto Mario Y vayan a seguirnos Ahí a Instagram Y también Mario Como ya les habíamos dicho Compartan los videos Y vayan a ver Los anteriores videos Y todos los videos Hasta la próxima Y give me five Hasta el siguiente video Esperemos que les haya gustado Bye